Diste positivo al COVID, ¿no? Sí, sí. Mi viaje estaba programado para el sábado a las noches, a las 10 y media. Fue también para mí una sorpresa porque un día antes yo había tenido un ligero dolor de cabeza, que también pensé en el momento que fue por todo el estrés que estaba sufriendo, pero evidentemente mis resultados lanzaron positivo ese día. Y bueno, los únicos síntomas que yo había tenido fueron dos semanas y media atrás, que me dio como un dolor de cuerpo. Entonces, estoy esperanzada de que haya sido la etapa final del COVID. Entonces, hoy, esta tarde o mañana temprano, vuelvo a repetir el hisopado y el estudio de PCR para ver si realmente en qué estado estoy, en qué etapa de la enfermedad. En el caso que dé negativo, que ojalá Dios quiera, viajaría ese mismo día. O sea, estoy con las malijas en la mano, puestas como para cualquier cosa. Ya había aclarado hoy a otro medio de comunicación. Ya es imposible a esta altura que otra persona vaya a representar a Paraguay. Claro. Porque nosotros estuvimos haciendo una preparación previa de fotos, videos, llenando formularios. Yo ya lo hice todo, yo lo di al mismo universo. Y como saben, la preparación implica dos, tres meses, lo que yo tuve en realidad. Esto es poquísimo, dos, tres días para que una persona pueda representarme. Claro. En ese sentido, Vanessa, ¿cuándo arranca la competencia o este certamen de Miss Universo en Estados Unidos? ¿Cuándo vos tendrías que estar ya allá? Vamos a suponer, no estás con este diagnóstico COVID positivo, ya tendrías que estar allá. Sí. La fecha límite es el 7. 7 de mayo. Sí. En realidad se colocaron dos días, que son el 6 y el 7. Yo había planeado llegar el 6 a Miami, a Hollywood, perdón, porque yo primero iba a Miami y luego iba a Hollywood. Pero lastimosamente no se dio, así que en el caso de que mis resultados salgan favorables, entonces estaría llegando el 7, el último día, porque el 8 arrancan las actividades oficiales del mismo universo.